¡Gran combate! ¿Quién vencerá? ¿Los duros criminales? ¿Los desllamados asesinos? ¡Oh, Batman! ¡Vamos! ¿Eso es lo mejor que tienes? ¡Oh, Batman! ¡No te pases con él! ¡Hazlo por mí! ¡Ay, qué magia! ¡Haz lo que quieras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres un poco de esto? No Tengo que pedir más matones Y esta vez, buenos Esto le doy más Voy a recargar el culo ¡Date otro puñetazo! ¿Estás bien, tío? ¡Estás bien! ¡Vas a bienbercazarme más fuerte que eso! ¡Fuñen a corte esa gran puta! Venga, chicos, solo es un hombre Disfrazado de lunático y armado hasta los diez ¡A por él! Esto me lo dejo No dejes que te peguen 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 Vale, has ganado, ¿qué más da? Tengo planes mucho más importantes para ti No dejes que te peguen No dejes que te peguen No dejes que te peguen